La siguiente película es un clásico entre los clásicos. Se llama, por lo menos la traducción acá, La Guerra de las Galaxias. Veamos. La guerra de las Galaxias. La guerra de las Galaxias. La guerra de las Galaxias. Nosotros sigamos viéndola, es buena, es un clásico. Año 1977, La Guerra de las Galaxias. A ver, aquí pasan varias cosas. Primero, las explosiones cuando destruyen algo. Una explosión muy vistosa, ahí estamos viendo, con muchas luces, mucho sonido. Ya algo habíamos dicho antes, pero sería bueno repetirlo. Sí, bueno, en esa película, lo que nunca me quedó claro a mí, yo estuve viendo, no vi esa escena, es que son varios capítulos. Uno, uno y otro. ¿Quién era el papá de Luke? Cuando va Luke ahí a rescatar a la princesa Leia. La princesa Leia. Pero nunca queda claro cuándo están en un planeta que tiene atmósfera y cuándo están en la mitad de la nada. Y el sonido es lo mismo. Las naves, por ejemplo, las alas de un avión sirven en la tierra porque hay una atmósfera. Claro. Y el ala es convexa y el aire pasa más rápido por arriba del ala que por debajo del ala. Es el principio de Nui G. Y eso le da una sustentabilidad al avión. Pero si uno sale para afuera, las alas... No son necesarias. Te las podéis poner de sombrero, no sirven para nada. Claro. No te van a dar sustentabilidad. Las naves tienen una doble ala en cada lado. Claro. Son cuatro alas. Sí. Que ninguna de las cuatro sirve para nada. El X-Wing. A menos que lo hicieran dentro de la atmósfera de un planeta y que la sustentabilidad estuviera dada por las alas. Claro. Así que ahí, bueno, los ruidos en el espacio no existen. Las explosiones, la explosión puede salir volando, digamos, lo que explote. Pero en una explosión en la Tierra, claro, tú haces una explosión y es el aire que rodea. Si esto fuera una bomba, el aire que rodea todo esto va a salir rápidamente para afuera. Y va a llegar un tufo que es el aire que rodeaba la explosión. Pero en el espacio eso es totalmente distinto. En el vacío. Claro. Por ejemplo, incluso eso es uno de los argumentos que dan todo esto, no lo voy a clasificar para no... Que dicen que el hombre no fue nunca a la Luna. Porque cuando la nave se posa en la Luna no deja la escoba echando tierra para todas partes. Eso pasa en la Tierra. Porque la tobera de un avión mueve todo el aire alrededor y mueve el aire en el suelo y eso levanta polvo. Pero en la Luna no había atmósfera. Entonces la tobera solo cuando llega levanta un pelito, pero no levanta ni la décima parte de lo que levantaría si fuera en la Tierra. También acá en la escena que acabamos de ver de la Guerra de las Galaxias se ve en un momento que ellos hacen un salto a la velocidad de la luz. ¿Qué es lo que se ve graficado en la escena cuando las estrellas se ven como unas líneas y alcanzan la velocidad de la luz? Bueno, eso no es realista en la física actual. Que por 100 años todos los físicos han estado tratando de demostrar que es falsa. Eso también que quede claro. ¿Y la física actual? Claro. Es decir, si tú le preguntas a todos los físicos del mundo, su objetivo en la vida sería demostrar que Einstein está equivocado. Correcto. Y han gastado los mejores esfuerzos. No porque le tengan mal a Einstein. No. Porque va a caer un nuevo paradigma. Es decir, cuando tú dices que Einstein está equivocado, ahí pasaste tú a ganarte el premio Nobel y a ser parte de lo más granado de la intelectualidad mundial. Entonces, esto no se equivoque la gente pensando de que los científicos somos como una cofradía que nos protegemos unos con otros. Siempre el colega está tratando de demostrar que lo que uno hizo está equivocado. Esa es parte del juego. Correcto. Y uno está tratando de demostrar que el que se equivocó es el colega. Pero si yo la masa, que es una propiedad intrínseca de los cuerpos, resulta que si yo muevo un objeto tengo que imprimirle una fuerza. Correcto. Pero la masa depende de la velocidad a la cual se va moviendo. Es decir, Newton nos dijo que una fuerza y le imprime una aceleración a una masa, que la aceleración es el coeficiente entre la fuerza y la masa. Pero resulta que Einstein dice que la masa depende de la velocidad. Y la masa tiende a infinita cuando la velocidad se acerca a la velocidad de la luz. La masa tiende a infinito. Tiende a infinito. Entonces, si para mover un piano entre los dos necesitamos aplicar una cierta fuerza, si siguiéramos moviendo el piano y el piano empieza a agarrar el vuelo, para mantener una aceleración, tenemos que aplicar una fuerza cada vez mayor. Y cuando la masa tiende a infinita, la velocidad tiene que va... La fuerza tiene que tender a ser infinita para que siga acelerando. Como no existen fuerzas infinitas, entonces uno nunca va a llegar a acelerar a un objeto hasta la velocidad de la luz. Uno puede acelerar al 99% de la luz, pero la velocidad de la luz no. Así que si eso andan a la velocidad de la luz, están ahí diciendo algo que la física actual no contempla. Claro. Lo otro, las naves atacan a otras naves con unas descargas láser. Y también en Star Wars se hicieron famosos los sables láser. ¿Cómo es posible poder dominar un haz en cuanto a distancia? Por ejemplo, en el sable láser que es acá y llega solo hasta acá, yo entiendo que se perdería en forma rectilínea hasta que es otro objeto. Y en el caso de las naves, ¿cómo es posible lanzar una suerte de chorro láser que permita atacar a otras? No, eso, bueno, hay láser, hoy día hay láseres industriales, que tú tomas una placa de metal y el láser puede cortar el metal. Correcto. Y hay láser, incluso una física canadiense, se acaba de ganar el premio Nobel, porque el láser es muy controlado, que el disparo del láser es, pero por instantes tan pequeñitos que ni me acuerdo cuáles, pero son millonésimas de millonésimas de segundos. Es como un granito de luz, no es un chorro de luz, así como una manguera, sino que está tirando puntitos de luz. Tira una cuestión y se corta y después tira otra y se corta. Con ese tipo de láseres uno puede hacer un montón de maldades. Pueden haber armas que, es decir, si yo de lejos aquí le disparo un láser al telescopio aquel, podría fundirlo. Pero lo que es ridículo, el láser, la luz no tiene masa. Entonces no puede dar un, ¿cómo se llama? No puede impactar. No, puede impactar allá, pero no puede recular. Y hay alguna escena donde hay unas ametralladoras que reculan cuando disparan el láser. Es absurdo. Y lo otro, si tú tienes un láser en la mano y yo tengo otro, mira, el próximo programa voy a traer dos láseres verdes que son muy bonitos. Es astronómico. Claro. Uno no tiene ninguna corporalidad. Entonces no son como espadas, son rechoras. Pero uno pasaría para allá y el otro para acá. No podríamos pelear espadas con dos rayos láser. Eso es una licencia. Yo no soy tan cuadrado para decir que uno no lo deba de hacer, pero hay que tomarlo como una licencia artística del que hizo la película. Pensando en una suerte de espada, ¿el plasma podría ser? Claro, es posible que uno pudiera confiar en un espacio de plasma y que a lo mejor el láser no llegara hasta el infinito. Eso me cuesta el trabajo entenderlo porque ¿qué haría que a una cierta distancia se acabe? Se acabe, claro. Como esta arma que tenía ahí, el Obi-Wan Canopy y el... Bien, se maneja. Obi-Wan Canopy, Darth Vader. Cuando se ponen ahí a pelear en esa pelea notable. Es un poquito... Es vistoso, pero eso no es verdad.